Bueno, amigas y amigos, como lo pueden ver, ya está Estela Mañón y su banda de los estudios aquí de Código País y le damos las buenas noches y la bienvenida a la señora Ministra de Turismo, Lilian Ketichan. Bienvenida, ¿cómo le va? Un gusto estar acá, muy bien. Bueno, un gusto que nos acompañe, pero para comenzar a hablar con usted, primero queremos presentar esto que seguramente usted lo vio, tomó conocimiento, de algunos empresarios turísticos en Maldonado, en Punta del Este, que bueno, hicieron una marcha de protesta presentando algunas de sus temores de cara a la próxima temporada. Y decían lo siguiente. Es muy difícil, siempre nos dan contra un gorro en todas las cosas y beneficios para Punta del Este, nada. Al turista solamente con el descuento del IVA y no hay más beneficios para el turista. ¿Cómo van a venir? Tenemos competencia, Brasil está muy barato, Estados Unidos, todo el mundo se va para Estados Unidos, el que pueda se va para allá, porque, por supuesto, Punta del Este está muy caro. Bueno, Ministra, ¿qué le responde a este empresario que junto a otros se movilizaron por gorleros semanas atrás? Sí, fue una marcha que no llegó a 15 personas, que fue como una reacción a algunas declaraciones que había hecho el Ministro de Trabajo. En tanto, estos empresarios habían comparado la situación actual con la del 2002, que no resiste ningún análisis. Porque el Uruguay de estos 10 años tiene un millón de turistas más, porque multiplicó por cuatro sus ingresos, pasó de 500 millones a 2 mil millones, y porque los primeros ocho meses de este año hablan de una recuperación de los argentinos. A mí lo que más me preocupa, porque lo he escuchado en este último tiempo, ese discurso de un grupo pequeño de empresarios. Allí no había casi nadie vinculado al turismo, nosotros tenemos una muy buena relación con la Cámara Uruguaya de Turismo, a veces en el acuerdo, a veces en la discrepancia, pero de mucho respeto, que digan que no hay nada para Punta del Este. Punta del Este, Aldo, tuvo una inversión de 100 millones de dólares en saneamiento. Ese era un destino que en el 2004 estaba hipotecado en su crecimiento, porque nunca nadie había pensado en una obra trascendental desde el punto de vista del turismo y del desarrollo que después Punta del Este tuvo. Punta del Este tiene 30 millones de dólares de inversión privada en un centro de convención. Es un sueño que tuvo 30 años y que se acaba de concretar, se está construyendo. Entonces me parece muy temerario decir que no nos hemos ocupado de Punta del Este o que no hay inversión en Punta del Este, que lo único que hay es la devolución del IVA, que es realmente un esfuerzo muy grande del Estado, y ni que hablar en otras cosas, en el ordenamiento territorial, en el saneamiento de Piriápolis, en la nueva ramba de Piriápolis, porque también algunos hablan solo de Punta del Este y no de Maldonado. Yo creo que es un error y no comparto esas apreciaciones. Hay algunas de las preocupaciones que planteaba este comerciante que lo plantean otros operadores, incluso del sector turístico específicamente, porque según datos de la Cámara Uruguaya de Turismo, aproximadamente un 60 y pico por ciento de los turistas son argentinos, que vienen a Uruguay, ¿verdad? Y un 17 por ciento son brasileros. Hoy la situación de Uruguay a nivel de competitividad con la región está mucho más comprometida que años anteriores. ¿Qué puede hacer el Ministerio para intentar paliar esa situación? ¿O está haciendo algo en ese sentido? Sí, claro, por supuesto. Si un Ministerio de Turismo no tuviera sobre la mesa estos datos, efectivamente un real A4 es un dato fuerte, bueno, no estaríamos cumpliendo con el diseño de las políticas públicas. Hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo y siempre digo que confío más en lo que podamos hacer nosotros, nosotros, el sector público nacional y departamental, porque hoy por suerte en Uruguay se habla de turismo en las 19 intendencias del país, el sector privado y permítanme decir también los trabajadores del Ministerio de Turismo, somos un número reducido, no son los que tienen los mejores ingresos del Estado, pero se han puesto la camiseta, podemos hacer mucha cosa y la estamos haciendo, campaña promocional. Yo creo que la devolución del IVA no es un dato menor. Si algunos analizan que estamos entre un 18 y un 20% hemos perdido de competitividad con Brasil, ellos devaluaron el 40, nosotros devaluamos el 20, pongamos que estamos con una diferencia del 20%, por ciento, bueno, la devolución de 22 puntos de IVA a todas las compras turísticas, la rentadora de auto, la hotelería tiene IVA cero, la gastronomía, las fiestas, el catering, si le sumamos el tax free, es decir, en todos los puntos del país donde todas las compras tienen la devolución de 18,5, si además estamos de la Argentina, 20 minutos de avión, de Brasil a dos horas, se puede venir por carretera, hay segunda residencia y eso es una fidelización importante, no es lo mismo alguien que ya tiene su casa y los brasileros en estos últimos años han ido comprando, entonces yo confío y es lo que estamos haciendo, una campaña promocional específica en la Argentina, una en Brasil, una en los cables internacionales que nos ha dado muy bien resultado y dos lanzamientos de temporada fuertes, uno en Brasil, ahora el 23 de octubre, junto con una buena tarjeta de crédito que nos va a acompañar en la promoción, junto con el mejor shopping de Porto Alegre y otra en Buenos Aires, por primera vez en muchos años vamos a ir a la residencia del embajador y vamos a hacer un lanzamiento fuerte, pero las cifras de los primeros ocho meses del año nos hablan de 1.974.000 visitantes, son 9% más que en el mismo periodo del año pasado y 1.300 millones de dólares de ingresos son 7% más que el año pasado, por lo tanto, con estas cifras que no marcan, digamos, ningún derrumbe ni ninguna crisis hasta ahora, yo siempre digo que el turismo puede ser altamente impactado por cosas que no controlen las políticas públicas, pero quiero decir que en el marco de un crecimiento, como tú decías, nosotros en el 2004 el 80% de lo que llegaba al Uruguay eran argentinos, como el Uruguay tuvo un plan estratégico, diseñó estrategias, conquistó nuevos mercados, hoy tenemos más europeos, más americanos y ahí entonces el porcentaje de argentinos es del 60%, pero tenemos un millón de turistas, un millón de turistas más. Y los brasileros, cuando nosotros llegamos al gobierno eran unos 150.000 y este año vamos a cerrar con medio millón de brasileros. Cuando hablamos de esas cifras, Ministra, usted decía visitantes 1.974.067. ¿Estamos hablando de gente que llega a Uruguay y se queda o está de paso? No, no, acá estamos hablando de gente que llega al Uruguay y por lo menos pernocta un día. Por lo menos un día. Y no estamos hablando, porque no las tengo todavía relevadas, los uruguayos residentes en el exterior, que nosotros los consideramos turistas cuando llegan, y son a lo largo del año unos 300.000. Es decir, yo con mucha propiedad podría decir que Uruguay ya hoy, en los primeros ocho meses del año, pasó largamente los 2.100.000 turistas. Ministra, este año en Argentina hay elecciones, entró un poquito, empieza el ciclo. ¿Qué panorama tienen? ¿Eso genera incertidumbre también? ¿Con qué puede pasar en la temporada veraneada? Lo que nos muestran estas cifras es que tenemos unos 160.000 argentinos más que lo que teníamos el año pasado. Hay una franca recuperación de la llegada de argentinos a Uruguay. Y los datos que tenemos hoy de algunos de los operadores muy importantes de Punta del Este, los que venden All Inclusive, los que venden a la familia tipo, a los que tienen hijos adolescentes, a la clase media, hoy en la tarde, la noticia es pública, porque yo la vi incluso en Twitter, tienen un nivel de ocupación muy importante. Eso no quiere decir que nosotros no monitoreemos lo que está pasando en Brasil. No solo por el valor del real, no solo por los brasileros que pudieran no venir, hasta ahora no tenemos caída, tenemos mantenimiento de brasileños, sino por los que podrían, en algún caso, irse al Brasil. Pero eso es la vida del turismo en el mundo. El turismo es de ida y vuelta y eso ha sucedido casi siempre. ¿Y usted qué temporada se imagina? Ahora nomás, porque ya estamos en octubre, ¿no? Porque uno se pone a pensar, uy, Brasil está mucho más barato que aquí, muchos uruguayos ahora se van de viaje a Europa, a Estados Unidos, no sé ahora con el cambio del dólar cómo será esa población. No, bajó sustancialmente. Eso está, me lo imaginaba, ¿no? En Argentina estamos muy parejos, pero ¿qué temporada se imagina usted? Lo que yo estoy viendo el año pasado, por ejemplo... Porque en teoría va a estar complicado, uno lo mira a frente y va a estar complicado. Sí, pero el turismo, Aldo, ha tenido en estos 10 años solo viento en contra. Por eso yo me resisto cuando dicen que algunos de los éxitos del Uruguay tienen que ver con el viento a favor. Nosotros tuvimos 4 años bloqueados los puentes, tuvimos cierre de líneas aéreas, tuvimos ida de líneas aéreas que por suerte volvieron, tuvimos medidas disuasivas en el principal mercado y sin embargo las cifras del Uruguay son muy buenas y logramos algo que no habíamos logrado nunca, que es tener 3 millones de turistas, que yo creo que este año vamos a estar cerca. El cierre del 2015 va a ser bueno. ¿Qué puede pasar en el verano? Como yo siempre digo, tiene que ver con más de una cosa y no solo con el cambio. Tiene que ver con la calidad de los servicios, tiene que ver con el comportamiento de los precios que el sector privado tenga, tiene que ver con la diversa oferta, por suerte Uruguay ha crecido en oferta turística y tendrá que ver con el tiempo, con tantas cosas que hacen al éxito de una temporada de sol y playa. Recién habló un poco del tema aéreo, las tarifas aéreas para llegar a Uruguay internacionalmente siguen siendo precios bastante elevados. ¿Hay algo pensado en esa área, por ejemplo? Tenemos un diálogo permanente, hoy tenemos 11 aerolíneas. Yo quiero empezar por lo positivo, Uruguay ha ido conquistando conectividad, en algún momento tuvimos algunos temores y hoy tenemos tanto con el hub de Panamá, con Lima, con Colombia, el puente aéreo, con Brasil, vuelo directo a Estados Unidos y tres vuelos a Europa, hemos avanzado enormemente. ¿Y en cuanto aprecio por ejemplo? Creo que hay un trabajo todavía para hacer en la medida que este es un mercado pequeño, pero como bien decía Aldo, es un mercado que se ha comportado muy bien en viajes a Europa, es decir, los uruguayos en la medida en que han mejorado su situación económica han empezado a viajar porque hay un cambio cultural. Hace 40 años un uruguayo capaz que ponía ese dinero en ladrillos, en la casita, eso de que somos hijos de inmigrantes. Hoy el ocio y la recreación juegan un papel importante en los gastos de las familias que pueden. Para los que no pueden, en algún otro programa podremos hablar del turismo social y lo que hemos hecho ahí. Pero la balanza comercial, que es lo que tú me preguntabas cuántos se habían ido, el año pasado estuvo compleja porque fueron miles a la Argentina y gastaron 1.200 millones de dólares y teníamos una balanza que estaba en 300 millones de dólares. Hoy estamos en 650 millones. Hemos recuperado balanza comercial. Los uruguayos están saliendo un poco menos producto, efectivamente que el dólar se apreció. Es bueno para venir, pero no es bueno para salir. ¿Qué expectativas tiene con la Suruguay, Ministra? Yo tengo expectativas en la medida en que ellos han puesto mucho esfuerzo. En la aeronavegación, tener personal capacitado con historia en el tema, no se construye de un día para otro. Yo creo que ellos tienen ahí un capital muy bueno, una historia de trabajo, de seguridad. Así que tengo muchas expectativas que especialmente para el verano los podamos tener haciendo el puente aéreo que hoy efectivamente tenemos solo Aerolíneas Argentina, producto de que todavía no nos han dado autorización para alguna de las líneas 60 que Uruguay tiene. La seguridad, Ministra, es uno de los temas esenciales para todos los turistas que eligen un destino. ¿Usted considera que Uruguay es lo suficientemente seguro? Yo comparto lo que dice a veces el Ministro del Interior, a veces nos comparamos con nosotros mismos, queremos más, y yo creo que está bien exigirnos. Si nos comparamos con la región, lo que nos dicen los turistas es que Uruguay es un país elegido todavía por esas condiciones, y nosotros los vinculados al turismo decimos que un país seguro no es solo el que evita el arrebato o el que evita algún tipo de delito que sucede. Yo todos los días recibo llamadas de gente que está en Europa y que la robaron en distintos lugares para que los podamos ayudar a sacar los documentos nuevamente. Pero Uruguay es seguro además porque tiene una bromatología confiable, porque tiene guardavidas profesionales, porque uno va a un hotel y el agua tiene calidad, digamos. Hay otras cosas que hacen también al Uruguay seguro, pero sin ninguna duda es un tema sobre el que hay que estar siempre muy atento porque es un aliado imprescindible del desarrollo turístico. Según la Cámara de Turismo, en 2014 el sector representó el 6,6% del PBI y más de la mitad de las exportaciones de servicio. Sin embargo, los operadores se quejan de los costos internos, dicen que pagan aranceles de tarjetas de crédito muy caros a nivel regional, es decir, ¿hay algo que se está haciendo por la competitividad del sector específicamente? Sí, efectivamente somos el 54% el turismo de las exportaciones de servicio, eso es así. Yo creo que nosotros hemos hecho mucha cosa en ese sentido, por ejemplo, los congresos y eventos están exonerados de impuestos no solo en las salas vinculadas a los hoteles, sino en cualquier otra sala. Nosotros creamos un fondo SOS Eventos para ayudar a que los privados salgan a conquistar congresos. La devolución de impuestos es un beneficio directo a la competitividad, es decir, nosotros estamos diciendo que el que viene a Uruguay tiene 22% menos del costo de cualquier paquete turístico. Y hemos hecho con el sector privado algunas gestiones vinculadas a UTE, vinculadas a OCE, en realidad con poca respuesta del sector privado. Nosotros logramos dilatar que pudieran pagar sus facturas en la temporada alta y que no la pagaran en la temporada baja y me da hasta un poco de pudor decir que en algunos casos hubo dos o tres empresarios que se adhirieron a ese beneficio. siempre hay cosas para seguir haciendo. Yo hoy no puedo anunciar pero nosotros estamos trabajando sobre algunas cuestiones que nos parecen que podrían ayudar y creo que ahí todavía hay como una reacción a pedir siempre una respuesta del sector público y creo que en los temas de la capacitación de la calidad también es algo que el Estado ha dado. acabamos de firmar un acuerdo con INEFOB es la primera vez en la historia que hay una sectorial de turismo. Hay medio millón de dólares invertidos en capacitación de personal y de empresarios. Bueno, eso hace a la competitividad. Ministra, se nos fue el tiempo y el tiempo ya sabe cómo va a estar. Bueno, ¿qué le han dicho los pronósticos? De todo, todavía no podemos ir. Y antes que venga los Rolling Stones, ¿vienen a Uruguay o no? Usted tiene la frase y la respuesta. Bueno, ustedes saben que cuando llegó Paul McCartney hubo el planteo de algunos productores que nosotros consideramos lícito, que los ayudáramos a que no pasaran por arriba de Uruguay los grandes artistas. Ahí se hizo un decreto. El Ministerio de Turismo tiene la potestad de decir si es o no de interés turístico. En este caso, en el día de ayer yo firmé con mucha convicción de que los Rolling Stones son de interés turístico. La declaración de interés del Ministerio. Genera exoneración de algunos de los impuestos. O sea, que un paso ya está dado oficialmente. Ese paso está dado. Después el productor tendrá que dar otro. Yo hoy no me animo a decir que van a estar tal día, tal hora porque tiene que ver con una negociación privada. Pero te digo, cuando vino Paul McCartney, el Uruguay vendió casi 5.000 camas de hotel de la región. Es decir, que es de interés turístico sin ninguna duda y cultural, por lo menos para mi generación sin ninguna duda. Bueno, le vamos a pedir a Ove que se acerque, por favor. ¿Le gusta este la mañone? Sí, me gusta mucho, mucho, mucho y ya la acabo de felicitar. Bueno, ya vamos a estar con este la mañone. Acá llega Ove. Ay, Ove, qué miedo, yo te tenía. ¿Tiene miedo? No se preocupe, vamos a mostrar primero el dibujo. Vamos a darle la bienvenida. Va para mi nueva casa. Dicen que Uruguay es la tacita del plata. Bueno, es una... Bueno, gracias. Muchas gracias. Ministra, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima y muchas gracias por haber estado en Código del País. Y ahora... Gaby, si me permitís, me voy con Estela Mañone para ver ahí.